La erupción de un volcán submarino frente a Tonga fue captada desde el espacio por algunos de los satélites que orbitan la Tierra. El volcán Ungatonga-Unga-Apa y registró una explosión tan fuerte que se escuchó como un trueno lejano en las islas Fiji, a más de 800 kilómetros de distancia, dijeron funcionarios de Fiji. La erupción duró ocho minutos y la actividad volcánica quedó captada en imágenes satelitales que muestran una enorme nube de cenización de azachoque que se propagan desde el volcán. El fenómeno ha provocado hasta ahora un maremoto en la capital de Tonga, Nukualofa, y una advertencia de tsunami para varios países, incluido Estados Unidos. La erupción del volcán Ungatonga-Unga-Apa y se ha extendido hasta tener un radio de más de 260 kilómetros, informó la NOAA. La erupción Ungatonga